No tiene solución, estoy en la cola de las personas que ahora son Hola a todos, quiero mandar un saludo para los seguidores de aquí, se toca otra de Segovia y bueno, contaros que este sábado estaré tocando en Segovia, precisamente en un sitio que se llama Las Ovejas Negras, que tengo muchas ganas de conocer, el concierto será a las 12 de la noche y la entrada es libre, y la salida pues también De paso aprovecho para contar que el jueves estaré tocando en Salamanca, en el Café Cordillo, a las 10 de la noche y el viernes estaré tocando en Valladolid, en el Café Teatro, a las 9 y media y el sábado culminamos en Segovia Pues nada, un besazo, y bueno, soy Patricia Lázaro, que no me he presentado ni nada, como si fuera famosa Besazo, chao Que guay tienes el pelo